La Corte Otro domingo más Sin tu mirada Dejándome morir Frente a la gente Frente a la gente ¿Qué pasa y qué traspasa Tis mente A mi cambio de amor Desesperada Desesperada Y una lleno De celos pulgadas Oh, rellena Desfría por mi frente Y la ropa Mi oriente La occidente En busca de tu falsa La cortada Porque yo se ve más que en esta hora Hay alguien que los labios Se levanta y comparte Y comparte contigo De celos pulgar En busca de suervir El covil En busca de ن ta En busca de la manaya En busca de tu vent solar E Porque yo sé de más en esta hora Hay alguien que los labios de hora y comparte Y comparte contigo por mí Y comparte contigo por mí Y comparte contigo por México Y comparte contigo por mí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!